Decir Bicentenario significa y representa muchas cosas. Esta fecha conmemora 200 años de la firma del Acta de Independencia del 29 de octubre de 1821. Decir Bicentenario quiere decir dos siglos de libertad, y eso no es poca cosa. Son 200 años de vida independiente, 2.400 meses de ser costarricenses. Bicentenario también quiere decir que son dos siglos de tradición culinaria. Es decir, 10.428.6 semanas de costarricenses trabajando la tierra para poner en sus mesas alimentos, desayunos, almuerzos y cenas. Es decir, que decir Bicentenario significa también decir 73.000 días de cocina independiente. Dos tazas. En el ring deportivo, que es un hollón hondo y caliente, se enfrentan todos los días el arroz y los frijoles. Sí, cada mañana de cualquier día de la semana, en muchos de los desayunos de muchos de los hogares de nuestro país, ambos ingredientes buscan predominar por sobre el otro. En la batalla diaria de nuestro desayuno por excelencia, el gallo pinto. El frijol es un cultivo endógeno que registra su siembra desde la época precolombina indígena. Es un ingrediente fundamental en la dieta costarricense cotidiana. En sus diferentes variedades, como rojos, negros, blancos, amarillos, brillantes u opacos, suelen servirse como acompañamiento a platillos tradicionales, especialmente aquellas a base de arroz y maíz, lo que potencia su aprovechamiento nutricional. Algunos platillos tradicionales son la sopa negra, las empanadas de frijol, el bochinche casado, los gallitos de frijol, los frijoles tiernos con cerdo, el guiso de frijol de palo, el stew beans y el tamal de frijol. Pero en este, nuestro penúltimo episodio, sonaremos la campana y enviaremos a cada uno a su esquina, porque hoy nos alejaremos de los desayunos y de las luces tempranas de la mañana y nos adentraremos en las horas más avanzadas del día, horas en las que el clima se enfría y el alma pide algo, algo así como una sopa, dos tazas. Así es que en este episodio, dejemos que en una esquina descanse el arroz y en la otra, el frijol, y concentrémonos solo en uno de ellos, el segundo. Y entonces, escuchemos la voz del referee que grita al micrófono. En esa esquina, con una biomasa promedio de 67 a 124 miligramos, un ancho estándar de 4.36 a 5.72 milímetros, una longitud de 2.65 a 4.92 milímetros, y un grosor de 6.81 a 8.47 milímetros, vistiendo la pantaloneta tricolor y desde muchos rincones de nuestra tierra fértil, ¡el frijol! El público lo aclama. Sí, el frijol está presente en un sinfín de nuestros platillos tradicionales, desde los más sencillos hasta los más elaborados. Repasemos un segundo. Los frijoles son los que viajan adentro de esos buses alargados y verdes, que son las vainas de las plantas que pertenecen al género faceoulus, y que corresponden a la familia de las leguminosas, junto a otras estrellas internacionales de la gastronomía universal, como la soya, la lenteja, el garbanzo, las habas, las alubias. Hoy visitaremos a Doña Sonia en Palmar Sur, Finca 10, y seremos testigos privilegiados de los secretos de su receta para hacer unos frijoles, mezclados entre negros y vallos, y que acompañan un hollón con cerdo, platanitos tiernos, cebollas, chiles dulces, huevos, apio, culantro y ayote. Yo vengo de una familia muy grande, somos 20 hermanos, y claro, antes se pasaba mucha necesidad, pero sí había mucho que comer, lo que eran frijoles, bastante, mi papá los sembraba, sembraba maíz, y teníamos ganado, cerdos, y diariamente cocinábamos frijoles bastante, y era qué bueno que éramos para cocinar frijoles, y de ahí viene mi mamá que los enseñó a cocinar y a sembrarlos también. Hoy hice una receta de dos tipos de frijoles, frijol vallo y frijol negro. Ellos llevan un proceso de como de media hora a una hora para que estén, llevan ingredientes, llevan huevitos caseros, llevan carne de cerdo, bien adobada, con lo que es chile, apio, culantro, cebolla, todo eso va natural, y también llevan platanitos, platanitos tiernos, los frijoles. Usamos cebolla, una cebollita, usamos una casita de ajos, usamos chiles naturales de aquí del campo, usamos orégano, un orégano que se llama chino, y usamos el orégano tradicional que es el de aquí, y usamos culantro coyote. Luego que hierven, después de que hierven, mi proceso es echarle los ajitos, la cebolla, el culantro, el apio, el plátano, para que ellos vayan agarrando todo ese sabor y vayan cocinando de pareja. Que quedan muy ricos, también lleva una cucharadita de, un puntito de achote que le eché, de achote casero, quedan muy ricos porque quedan como una sopa. Obviamente los frijoles no es por cocinarlos, hay veces, solo con sal y agua, los frijoles es como hacer una sopa, es algo que se le puede echar muchos ingredientes, no solo carne de cerdo, no, ellos se pueden hacer con mucha variedad de carnes. Para esos días en los que el sol se esconde detrás de nuestras nubes gruesas, para esos días en que parece que hay más agua que aire en el aire, para esas horas del día cuando enfría y oscurece, dejemos al arroz en su esquina, y regalémosle al alma la receta que doña Sonia heredó de su madre, regalémosle al alma un tazón hirviendo de esos granos preciados y cargados de sabor. Y si hay mañosos en la mesa, ya bien lo dice el dicho popular, al que no quiere caldo, que le den dos tazas. Gracias. Gracias. Gracias.